Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo gameplay de Rhyme Y os preguntaréis, ¿por qué has tardado tanto en subir Rhyme? Y yo te voy a contestar, porque desde la actualización del 5.0 se me ha borrado la partida No me digáis que ha pasado, ni por qué, no trabajo en Nintendo Pero lo único que sé es que ha petado, ha petado el juego, me lo he tenido que volver a pasar hasta aquí Y me ha fastidiado la serie entera Como quien dice, bueno, me ha fastidiado o no, porque estamos aquí otra vez, no pasa nada He disfrutado rejugarlo Y nada, pues a tope Le echo la culpa a la actualización, porque no quiero decir aquí que soy el más tonto del lugar Porque ya sabéis que este juego tiene guardado automático Había que venir por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí Tiene guardado automático, entonces lo que yo no sé si es que... Pero esto no se lo dirá es a nadie, porque igual quedó como el más tonto, ¿no? Yo creo que le habré dado sin querer a nueva partida en vez de continuar Y como tiene guardado automático, pues yo qué sé Pues igual se ha guardado ahí Pero es más bonito decir que ha sido culpa de la actualización de Nintendo Switch Y así, pues todos contentos Así que nada, pues es lo único bueno que ha traído la actualización, ¿no? Porque, bueno, ha traído bastantes cosillas Entrarías los iconos, por lo tanto yo estoy contento Más iconos, más avatares Y poco más Así que nada Ya digo, si tenéis este juego Si os lo habéis pasado Dadle otra vuelta Yo creo... Uy, va, qué guay Yo creo que es el consejo que os tengo que dar De todas formas, cuando me pase este juego Voy a empezar a hacer juego que me paso Juego que voy a comentar un... Yo qué sé Cinco minutillos, una cosa así Hablando, como dice, con Bayonetta Y iré comentando un poco Pero este juego O sea, porque yo aquí lo estoy jugando por primera vez Y claro, yo no he tocado este juego nunca Y por aquí, ¿dónde tengo que ir? No me acuerdo Pero cuando lo rejuegas Y estás un poco más con calma Estás... Este sitio ya lo conozco Y estás un poco buscando más Las cosas que puedes conseguir Piezas de puzzle y cosas de estas Este juego gana muchísimo, ¿eh? Este juego es una joya Es una joya Lo llevo diciendo desde el principio de la serie, ¿no? Pero es que realmente lo pienso así Y es así Y cuando lo rejuegas es que te das cuenta Te das cuenta Porque encima tiene... O sea, la historia del juego Te la van contando Por... Por fotos de estas Así que ahora les he enseñado Porque he conseguido... Solo he conseguido dos Y yo no sé si es porque no hay más Y donde tengo que ir ahora Me voy a ahogar ¿Dónde tengo que ir? No, para el fondo no hay nada más No sé, a ver Ahora os voy a ir enseñando porque Cuando ya lo he rejugado Pues he encontrado alguna cosilla nueva Y alguna cosa así Y aquí no hay nada No hay nada aquí ¿Por qué me mandan...? Ah, abajo Vale, sí, sí Estoy ciego, tío No lo veía Así que nada, os lo he dicho Rejugarlo porque... ¡Uh! Ese teletransporte Aquí ha venido Ah, mira, ¿veis? Vale, hemos venido aquí solo para conseguir esto ¿Qué es? No sé si es una pieza... Sí Ya veis que me faltan un montón Y he estado explorando y me faltan un montón Y vas consiguiendo cosas Luego, pues, no sé Luego piden instrumentos musicales Y toca un instrumento La historia de la familia, mira Os voy a enseñar aquí Pero que ya digo que es que me faltan un montón de cosas O sea, este juego, o sea, hay que rejugarlo Las nanas estas Me faltan muchas Aquí las cerraduras Que es como que... Aquí te va contando la historia, ¿no? Este es el niño que está... O sea, la capa es su mantita, ¿no? De cuando era pequeño Y debe ser un príncipe Porque parece que el otro es el padre Y tiene como una corona, ¿no? Tiene pinta de ser el rey y la reina, ¿no? Y el niño que está ahí jugando Y me faltan más Son ocho Tengo solo dos Y no sé Quiero seguir mirándolo A ver Y luego de los logros Bueno, pues eso Ya es otra cosa Así que nada Vamos a volver para bajar para abajo Y a ver a dónde tenemos que ir Había dos sitios He ido por el de la derecha Y ahora que por el de la izquierda Pero es muy bonito Muy bonito el juego Y ya he dicho O sea, he tardado más en subir el gameplay Porque... Porque se ha borrado la partida Y digo, ostras Un día solo Para asimilar el decir Jo, qué pereza me da volver a jugarlo Pero luego ya una vez te pones Es que el juego te enamora Luego como ya me conozco las zonas Pues no ha sido tan tedioso Así que nada Y volver a ver como petan al pajarraco ese Pues... Siempre gana, ¿no? Es un plus Venga, va A ver si no se escuchan Porque están haciendo obras En la fachada del edificio de enfrente Y no sé yo si... Yo creo que no se oye Está la ventana ahí Bien cerrada Cuando no sé si voy a poder grabar Va a ser a partir de abril-mayo Creo que es cuando van a empezar A arreglar también la fachada De donde vivo Y ahí sí que va a hacer ruido Mucho, mucho Así que vuelven ese tiempo Si están aquí Pues claro, me da como cosa Estar aquí grabando Y que hay un señor ahí Picando piedra Y que me esté aquí mirando, ¿sabes? Aunque tenga la cortina echada Pero bueno Vale ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me tienes que enseñar? Vale, puedo ir por ahí, ¿no? Sí Ah, va a estar aquí La esta, vale Ahí está Venga Para arriba Qué guay Qué guay Unos escenarios muy bonitos, tío Un pintado este de pincel Así, chachi-mariachi Vale La zona esta Yo no sé si habíamos estado antes Vale Por aquí no me dejaban pasar estos Por aquí sí Por aquí sí he venido yo Por aquí no me dejaban pasar Y Aquí me tengo que subir Aquí esto no hacía nada Y a partir de aquí Ya sí que no tengo ni idea De qué hacer Nada Vale, aquí evidentemente Aquí hay que girar esto A ver Hay que girar La luz Subo que para ellos, ¿no? Para que Me dejen pasar Ahí está Sal de ahí Ala, para abajo No sé Y voy haciendo mis hipótesis, ¿no? Sobre la historia Porque eso es una cosa también muy bonita Mientras vas jugando Vas diciendo ¿Y esto por qué ha pasado así? Como no me estoy enterando Prácticamente de nada De lo que está pasando aquí Como me lo voy inventando Que también es bonito Vale Estas son como las pinturas que hay, ¿no? Son como muy O sea, aquí Son como personas Que están derivando A lo que son ahora, ¿no? Y paso por ellas Y petan Ay, 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 ay Que son malas Ah, pues no me habían atacado hasta ahora No me habían atacado hasta ahora Bueno, pues oye Una cosa más que sabemos No sé cuánto queda el juego, ¿eh? La verdad que no sé cuánto queda el juego Por mí podría no acabarse nunca Pero bueno Ya me dijeron que este juego No era muy Que no era muy extenso Que es uno de los motivos también Por lo que lo traje al canal, ¿no? Entre el que acabo Pokémon y... Y empiezo otra serie Bueno, pues... Rhyme tenía ganas desde el parche O sea que... Me estuve esperando a... Ya dije, ¿no? Que este me lo regalaron por Reyes Y que no quería jugar hasta que la regalasen un poco Bueno No me ha petado la experiencia de juego, ¿eh? A ver, aquí arriba no hay nada No me deja subir No Voy a tener que volver a coger otra burbuja Chicos Ah, sí, venga No ¿Por dónde está la salida? Por aquí Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Más para abajo, no, ¿no? No tiene pinta Para arriba Aquí Así que nada Cuanto damos, ocho minutos, va Como introducción y como explicación de lo que ha pasado, pues Está guay Hay que hacer aquí Vale, sigue subiendo, supongo ¡Ay, el zorro! Mi amigo el zorrillo ¿Veis? O sea Yo me lo estoy pasando Pero está claro que por aquí tiene que haber algún tesoro o algo O sea, que pinte un árbol aquí dentro, tío O sea, me parece tan maravilloso esto Sube un poco el volumen No digo nada Ahí está A ver ¿A dónde me llevas? A la fuente De la fuente Si yo te sigo, si no tengo otra cosa que hacer No te preocupes Por aquí Ahí Ah, no puedo Maldito zorro Sí, sí, ladra Ladra A ver Para arriba Vale, puedo rodearlo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Qué guay Pues sí Y está mirando el calendario Y digo Bueno, pues vamos a ver Qué juegos hay, ¿no? Para Porque hoy ha salido hoy La casualidad que ha salido hoy El El Kirby Star Allies Que el A ver Yo no soy fan de Ay, ¿y cómo subo yo ahora? A ver, ¿por dónde tengo que ir? Igual Por aquí Y digo A ver, ¿qué hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? Porque Me cuesta pagar ese dinero 55 pavos por el Kirby Sin ser yo fan de Kirby Me estoy muriendo No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por aquí Vale, vale, vale ¿Y lo que hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? Yo Por costumbre tengo menos Complication 4 Que tengo un parón Ahora mismo Complication 4 Cuando me acabo un juego En una O sea En cuanto me pase el Rai Me voy a pillar otro juego Para Para Switch No sé cuál Oh Eso ahuyenta a las sombras No sé cuál Tengo muchísimos juegos Para Para pensar cuál Sobre todo en Mayo Mayo me parece O sea Donkey Kong Hyrule Warriors Que son dos ports Y Tres Y Dark Souls Y no sé Tendré que elegir entre uno de ellos solo O dos No sé Ya veremos Vale Esto es lo que Oh Cuántos jarrones para romper Vale ¿Y qué quieres que haga con esto? Ah vale Lo tendré que llevar aquí igual ¿Y qué quieres que haga? Eh Ah Ostras Oh Qué guapo Ay Que se cierra Cachis No me he dado cuenta Así que no sé Es que claro Yo por ejemplo O sea Tengo puesto en el calendario Los juegos que más me interesan Y por ejemplo El Kirby No lo tenía apuntado Pero luego Después de jugar la demo Y he visto Un La cinco minutillos De un gameplay Del juego completo Y me lleva un montón Y no sé Seguramente lo pille Pero No sé Igual cuando baje Un poco más de precio Hay que pagar ahora Cincuenta y tantos pavos Para No sé Para un juego que no tengo tanto hype Por él Si fuera por otro Pues sí Ahora mismo Ahora mismo no hay ningún juego En el calendario Que diga Ah pues De salida O sea No hay ninguno Que me dé así A ver ¿Qué pasa aquí? Vale Se abre la puerta Antes de que Oh Muy oscuro esto No gusta Así que no sé Ya veremos Ya Ya comentaré aquí Lo que voy a ir haciendo A ver En cuanto a juego Se refiere Porque digo que tengo Para un PS4 Porque la tengo De hecho no la tengo Ni conectada La PS4 Tengo la PS3 Porque me estoy pasando El Kingdom Hearts Este El Birth by Sleep Y hasta que no me lo pase No Que a día de hoy No me he pasado ese juego Me parece vamos Pecado mortal Vale Esto lo dejaremos aquí Pega el zambombazo ¿Qué es esto? Ala Guardianes De Brother of the White No no Ya está bien No de meter Zelda por todos lados ¿Cuánto vamos? Vamos 12-13 minutos De esto Bueno A ver si lo puedo dejar aquí Pero no sé O sea Pero aquí O sea No hay nada aquí Ahí va ¿Qué es esto? A ver Me voy a fijar En el dibujo este Yo creo ¿Se lo tendré que poner a él? No, no A ver Vamos para la torre Ah, vale Igual Espérate Igual Lo tengo que soltar aquí Amigo Ostras Vale Igual tengo que coger otro ¿No? Creo Vale Avanzamos un poquillo más Y dejamos el capítulo Ya por aquí Que sitio más raro No sabía que había máquinas De estas No sé Me recuerda a los guardianes A la zona esa En la que están todos Ahí como Vale Pues aquí Pum Ahí va El padre de las máquinas ¿Pero son buenas O son malas? Como tienen luz blanca Me da que pensar Que son buenas Hasta que no se le cambia A morado O rojo No Vale Pues vamos a seguir por aquí Bueno Vamos a dejar por aquí el capítulo Gente 15 minutillos Sabéis de De esta maravilla De juego De este cuadro hecho videojuego Bueno Nos vamos un poquito más Que quiero seguir a ver A donde A donde me lleva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde me quieres llevar? Ay Dios mío ¿Por aquí no hemos venido? ¿O no? Pues sí Sí, sí Pero aquí es por donde hemos venido Vale Traemos aquí al bicho este No hombre no Como te dispare ahora Me... Tu vida Ah mira Ay pobre No me pongas música triste A ver ¿Qué me están mostrando el futuro? Ah, o sea Voy a poder coger la bola O sea Tengo que despertar a los demás Por ahí Pero por qué empatizo Con... En un minuto Tanto con algo Tío que pena Me ha dado ahora de repente Pues nada Autoguardado Y... Sin más A ver qué hay en el capítulo Nos vemos en el siguiente Chao